Ya sé lo que es esto. Menudo circo han montado los guardianes del tiempo. Y los payasos cumplen con su papel a la perfección. Te van las metáforas. Me encanta. Te hace parecer súper listo. Soy listo. Lo sé. Vale. Firme para verificar que esto es todo lo que ha dicho en su vida. Esto es absurdo. Firme esto también. Nos encargamos de que el tiempo fluya adecuadamente. Al coger el teseracto rompiste la realidad. Necesito que nos ayudes a repararla. Porque yo necesito tu singular perspectiva de Loki. ¿Tendré un arma? No. ¿De verdad crees en esta variante de Loki? ¿De verdad crees en esta variante de Loki? manipularme. Voy diez pasos por delante. No eres muy de fiar, ¿verdad? Puedes fiarte de mí. Loki, he estudiado casi cada momento de tu vida. Y has apuñalado a la gente por la espalda unas 50 veces. Pues no lo haré más.